Aumentaron en 9% los casos de dengue en Nicaragua, según informó la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. En neumonía hay también una disminución del 23% en malaria y en leptospirosis no se reportan casos confirmados en la semana. Murillo informó que finalizó la campaña nacional de vacunación 2023 con un cumplimiento de 107.2%. Luego tenemos también desde el Ministerio de Salud la clausura de la campaña nacional de vacunación. Cerramos con 107.2%, 2.291.284 dosis aplicadas. Asimismo, el MINSA lanzó la campaña nacional Nicaragua Salva Vidas, Limpia Tus Manos. La higiene del lavado de manos debe ser un acto de conciencia en primer lugar para prevenir y promover la salud. Y bien lo dice nuestro eslogan, juntos aceleremos la acción, salva vida, limpia tus manos. Así que esta es una tarea de todos los días, de nuestro quehacer diario, de nuestras labores cotidianas, pero que el día de hoy iniciamos la semana para reforzar la higiene del lavado de manos. Es que, aparte de que es una festividad, celebrar el día mundial de lavado de manos, es para que todas las personas trabajadoras de la salud tomen conciencia de la importancia que es lavarse las manos con agua y jabón. Nosotros disminuimos la mortalidad, las infecciones nosocomiales, y ayudamos en cuanto a disminuir la resistencia antimicrobiana. La idea de todos nosotros, el Hospital Amazcota, es hacer prevención de infecciones, porque hacer higiene de manos es prevenir infecciones y dar salud a todos los que necesitan. Entonces, la piedra angular para todo esto es lavarse las manos. Y está demostrado científicamente que si nos lavamos las manos, reducimos infecciones. El mensaje es que todos debemos participar, hacer conciencia de cómo hacerlo y prevenir de esta manera para ayudar a todas las personas que realmente los necesitan y que buscan nuestra ayuda. Para Noticias 12, Luisa Centeno.